¿Cuál fue el momento incómodo que me acuerdo de caerme de skate en la calle y que se rían de mí? Un momento incómodo que recuerdo, que me pasó más de una vez, es cederle el asiento a una mujer que no está embarazada. Sí me acuerdo en un momento que entró un chico a robar al colectivo y yo le pedí que no robara. Le dije, yo soy maestra de escuela y te explico que lo tuyo debe ser lo tuyo, nada más que lo tuyo. Me asusté al principio cuando subió, que es enloquecido, pero después cuando lo calmé me sentí bien, que lo había calmado. Un momento incómodo fue cuando estaba yendo a bailar con los pies y pienso que es una persona que conozco, le toco el hombro. ¿Qué hace Juaco? No, nada que ver, era Carlos, nada que ver. Sí, una situación graciosa fue que llovía, iba con ojotas y siempre lo vi por televisión o esa típica de que te resbalas y caes con las bolsas. Dice, a mí nunca me va a pasar, la verdad que sí, que iba del supermercado, llovía y yo caí de culo.